La Comer llegó a la del Valle con cortes de carne de calidad High Choice, Prime y Guayú Cross. Llegó con las mejores etiquetas de vinos de México y el mundo. Y llegó con una gran variedad de quesos y charcutería. La Comer llegó a la del Valle. Descúbrele en Gabriel Mancera y Miguel Lauren. ¡Te esperamos! ¿Y tú vas al súper? ¡O a la Comer!